Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Arturo Perea Martínez. El día de hoy hablaremos sobre síndrome metabólico en el contexto de la obesidad y las enfermedades no transmisibles en la infancia y en la adolescencia. El contenido de esta charla involucra las bases científicas, el concepto tradicional y la realidad clínica de esta entidad. Particularmente queremos destacar el perfil sistémico que tiene la resistencia a la insulina para basar en ello una propuesta de interpretación del estado clínico que conlleva esta circunstancia. En el contexto de lo que es la enfermedad inflamatoria crónica motivada por la disfunción del adipocito toda vez que vive exceso de grasa dentro de sí, se ha distinguido por los autores invariablemente el concepto de lo que se llama el estado de resistencia a la insulina enfocado al síndrome metabólico que involucra que en condiciones de obesidad central se liberan citocinas proinflamatorias que llevarán a un estado de resistencia a la insulina que se expresará por modificaciones en la captación de la glucosa y en un endotelio de carácter disfuncional. Ambas circunstancias favorecen al desarrollo temprano de diabetes mellitus y o enfermedad cardiovascular. En la línea fisiopatológica de lo que es esta condición entonces tenemos obesidad central, inflamación, resistencia a la insulina hiperlucemia, hiperlucemia, estado de disfunción endotelial y finalmente diabetes mellitus y o enfermedad cardiovascular. Entendido esto, el concepto tradicional de lo que es el síndrome metabólico se puede sintetizar en aquel estado clínico bioquímico que facilita el desarrollo temprano de diabetes mellitus y o enfermedad cardiovascular. Cuando revisamos el perfil histórico que tiene esta entidad clínica y particularmente leyendo a los protagonistas del mismo nos encontramos algunas circunstancias que merece la pena comentar. A casi 100 años de la aportación de Keilen en 1923 podemos distinguir desde su origen que algunas de las expresiones de lo que hoy llamamos síndrome metabólico han sido probablemente subestimadas en particular el tema de la hiperlucemia. Indudablemente a lo largo de la historia destaca en 1988 la propuesta que hace el Dr. Gerard Raven al labral sobre síndrome X, aquella condición de resistencia a la insulina que facilita el desarrollo de enfermedad cardiovascular a través de diferentes directrices. El Dr. Raven en el ámbito de lo que fue la premiación a la que se hizo acreedor del premio Banting destacó en su conferencia sobre el estado que caracteriza a los inicios tempranos de la diabetes mellitus tipo 2 y particularmente rompía bajo un paradigma que se tratase de un estado de deficiencia y más bien era una condición de exceso de insulina asociado a un estado de resistencia periférica a esta hormona. El Dr. Raven señalaba como parte de todo lo que era la expresión sistémica del estado de resistencia a la insulina expresiones paralelas que han sido frecuentemente subestimadas por lo que hoy consideramos los criterios. En particular el Dr. Raven mencionaba modificaciones en el metabolismo del ácido úrico, algunos aspectos de carácter hemodinámico en los cuales había aumento en la retención de sodio a nivel renal, una mayor actividad del sistema nervioso simpático y con ello una condición que facilitaba el desarrollo de hipertensión arterial. También hablaba de un estado procoagulante y modificaciones en la fisiología del aparato reproductor que predisponían al síndrome ovario poliquístico. En sí podríamos decir que esto era la base de lo que él fundamentó llamar el síndrome X como aquella condición en la cual el estado de resistencia a la insulina, además de facilitar el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular, es la ventana de posibilidad fisiopatológica para muchas otras entidades. Así, la propuesta de síndrome X hecha por el Dr. Raven en 1988 y que dirigía una alerta hacia el desarrollo temprano de riesgo cardiovascular y muerte prematura por esta causa, parece haber tenido una interpretación un tanto limitada por todos aquellos organismos y asociaciones de carácter científicos que adoptaron sus señalamientos y que lo concluyeron en lo que llamaron síndrome metabólico y que lo sujetaron exclusivamente como una pesquisa para el diagnóstico de lo que es la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. Es tal la interpretación, probablemente limitada, que se hace referencia que el propio Dr. Raven en el 2005, es decir, prácticamente a dos décadas de haber dado su aportación, señala la importancia de contener ese concepto llamado síndrome metabólico, abolirlo, toda vez que si uno se basa en dichos criterios, podría enfrentar como clínico algunas circunstancias relevantes. Al respecto, el Dr. Raven describe que probablemente algunos individuos que cumplen con los criterios suficientes por alguna de las propuestas referidas podría no incluirlos o podría no cubrirlos en alguna otra propuesta, lo cual genera una contradicción. Y por otra parte, insistía mucho en que existen diversos síndromes clínicos asociados a resistencia a la insulina que no han sido tomados en cuenta y en particular tendríamos que destacar el síndrome ovario poliquístico. Ya hablaba entonces de la enfermedad hepática grasa no alcohólica, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el riesgo de algunas formas de cáncer, además del estado de hiperuricemia que ya se había mencionado previamente. Así las cosas tendríamos que entender bajo la propuesta del Dr. Raven que en realidad lo que tenemos ante nosotros es un estado sistémico de resistencia a la insulina en el cual lo que más tendríamos que distinguir es que existe una connotación actualmente limitada y que nosotros tendríamos que desprender de esa condición el concepto para llamarlo mejor síndrome sistémico de resistencia a la insulina. Y es que esta circunstancia fisiopatológica explica como sustrato el inicio de lo que es la enfermedad hepática grasa no alcohólica que lleva a modificaciones del metabolismo de los ácidos grasos dentro del hepatocito a un estado de promoción de inflamación a un estado profibrótico que finalmente podría resultar en cirrosis y en carcinoma. En el mismo tenor está el sustrato fisiopatológico de lo que es el síndrome ovario poliquístico en donde el estado de resistencia a la insulina puede explicar perfiles de modificación de el equilibrio entre las funciones LH-FSH un estado excesivo de secreción de andrógenos sobre estrógenos y con esto un estado de hiperandrogenismo que caracteriza esta entidad clínica. También el estado de hiperuricemia se ha relacionado directamente con la distribución de grasa corporal y en particular se ha hecho mención que la obesidad de carácter central es decir, aquella que depende de grasa visceral correlaciona directamente con la elevación de este elemento en la sangre. Esta asociación ha sido perfectamente estudiada y se presume que uno de los elementos que facilita la elevación del ácido úrico además de la tasa de filtración disminuida que se genera en el estado de resistencia a la insulina es probablemente una modificación en la extresión de ácido úrico es decir, el elemento principal que conlleva a hiperuricemia en los pacientes con obesidad no es un exceso en la producción de ácido úrico sino una anomalía en su excreción llevando a que esta condición facilite una elevación de este elemento en la sangre pasándolo de ser un elemento antioxidante a uno de carácter pro-oxidante. Es tal la relación que tiene la hiperuricemia con el síndrome metabólico que se ha podido estudiar perfectamente que el número de componentes del síndrome metabólico tiene una relación directa con el nivel de ácido úrico en sangre algunos autores han evaluado que con cifras de 4 miligramos de ácido úrico puede comenzar a elevar el riesgo de desarrollar componentes del síndrome metabólico y en aquellos casos en donde media prácticamente 7 podríamos tener a todos los elementos que integran el síndrome metabólico como parte del cortejo clínico de un individuo. Las aseveraciones subsecuentes a todos estos señalamientos hoy nos dicen que existe una interrelación directa entre lo que es la elevación del ácido úrico con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 pero además se ha podido establecer que el ácido úrico en exceso tiene como diana de efecto diferentes células de la economía en particular la célula beta del páncreas el adipocito, la célula endotelial y el propio hepatocito de tal manera que en condiciones de insulino resistencia y peruricemia el desarrollo temprano de las complicaciones asociadas a la obesidad central se presume será más rápido. Esto también ha sido evaluado en niños y en adolescentes en donde se ha encontrado también una relación directa de obesidad con hiperuricemia. De acuerdo con todo esto queremos nosotros señalar que si ya el doctor Raven presumía una inadecuada interpretación a lo que es el estado de resistencia a la insulina para sustraerlo y llevarlo solo a diabetes y enfermedad cardiovascular cuando esto es traspolado a los niños y a los adolescentes como ocurrió en el año 2007 en donde el doctor Simet junto con sus colaboradores ofrece una propuesta de lo que es el síndrome metabólico en niños y adolescentes tendríamos nosotros que reconocer que derivado de un consenso en el cual se consideraron básicamente las aportaciones de carácter observacional de cinco autores en los cuales lo que se hizo fue utilizar los criterios de adulto para adolescentes y niños podríamos nosotros presumir que dicha aportación está tan limitada como es el caso de la interpretación que hicieron los diferentes organismos a la propuesta del doctor Raven es por ello y fundamentado en lo que nos dice la experiencia clínica que hemos puesto a consideración de todos ustedes en algunas de las publicaciones hechas por nuestro equipo y que coinciden fuertemente con otras que se han realizado en otros países en particular esta realizada en Ohio que nos damos cuenta que el cortejo clínico y bioquímico del estado de resistencia a la insulina no puede quedarse solo en la evaluación del riesgo de diabetes o de enfermedad cardiovascular como vemos en las bandas de color azul oscuro de lo que es nuestra experiencia ya nosotros desde el 2008 señalamos la alta prevalencia de hiperuricemia y de hipertransaminemia en todos nuestros pacientes como resultado del estado de resistencia a la insulina aspecto que aún en 2017 en lo que fue la casuística de Columbus Hospital en Estados Unidos no se mencionan estas dos condiciones y se sigue asumiendo el mismo perfil de evaluación que se hace en los adultos de tal manera que nosotros queremos poner a su consideración que en ese abanico de posibilidades asociadas al estado de resistencia a la insulina y otras más el síndrome metabólico en niños y en adolescentes debe ser puntualmente reflexionado en torno a lo que lo fundamenta en esta casuística de casi 700 pacientes dentro de nuestro servicio podemos observar que la hipertransaminemia afecta uno de cada dos y que la hiperuricemia afecta seis de cada diez de tal manera que está muy por encima de lo que es la detección de la hipertensión o de la hiperlucemia en nuestros pacientes y que evidentemente entendiendo que tiene un sustrato de resistencia a la insulina deberían de ser consideradas para el tema de lo que es el diagnóstico de estos pacientes y por ende su tratamiento para nosotros el tema de lo que es el síndrome metabólico involucra todas aquellas circunstancias clínicas y bioquímicas que emanan del estado de resistencia a la insulina y que requiere irremediablemente ser detectada de manera temprana y ofrecerle un tratamiento así el síndrome sistémico de resistencia a la insulina que proponemos en la clínica de obesidad y enfermedades no transmisibles tiene como intención una detección verdaderamente temprana del riesgo de enfermedades no transmisibles y muerte prematura comparativamente con las aportaciones tradicionales trata de coincidir con la inicial del doctor Raven que hablaba de que el síndrome X o resistencia a la insulina involucraba sí el riesgo de enfermedad cardiovascular pero muchas otras enfermedades asociadas a insulina o resistencia y no solamente como se lo interpretaron los diferentes organismos solo a diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular para nosotros el síndrome de resistencia a la insulina el síndrome sistémico de resistencia a la insulina podría ser interpretado como aquella condición de obesidad central acompañado de cualquier componente bioquímico y o clínico explicable por un estado de resistencia a la insulina y que a diferencia de las propuestas previas nos permite una detección temprana del riesgo de enfermedades no transmisibles y muerte prematura pero más importante aún una intervención verdaderamente temprana y en la cual la interpretación clínica que nosotros les proponemos es que todo aquel individuo niño o adolescente que tenga obesidad central con uno o más datos agregados asociados a resistencia a la insulina merece ser tratado como si se mostrara con un síndrome metabólico de lo que hoy día conocemos en conclusión tenemos que decir que el estado de resistencia a la insulina asociado a obesidad visceral es un proceso de impacto sistémico y que va más allá del riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y o enfermedad cardiovascular que los criterios de síndrome metabólico en adultos y en particular en niños y adolescentes requiere de un ajuste profundo y sugerir que una o más expresiones clínicas y o bioquímicas resultante de la asociación entre obesidad visceral y resistencia a la insulina sugiere la necesidad de un tratamiento temprano muchas gracias por su atención